MIGUELITO Si te traigo mi corazón y tú lo has lastimado Estaría mucho mejor si estuvieras a mi lado Te ocupaste con mi corazón y eso nadie lo ha perdonado Estaría mucho mejor si estuvieras a mi lado Todavía te estoy esperándote, si tú sabes que yo sigo amándote Quisiera estar contigo acariciándote, tocándote, besándote Todavía te estoy esperándote, si tú sabes que yo sigo amándote Quisiera estar contigo acariciándote, tocándote, besándote Si te traigo mi corazón y tú lo has lastimado Estaría mucho mejor si estuvieras a mi lado Te ocupaste con mi corazón y eso nadie lo ha perdonado Estaría mucho mejor si estuvieras a mi lado No se te interesa amor, no se te interesa amor No se te interesa amor, el corazón lo has lastimado Todavía te estoy esperándote, si tú sabes que yo sigo amándote Quisiera estar contigo acariciándote, tocándote, besándote Si te traigo mi corazón y tú lo has lastimado Estaría mucho mejor si estuvieras a mi lado Tú te ocupaste con mi corazón y eso nadie lo ha perdonado Estaría mucho mejor si estuvieras a mi lado Te acordarás de mi amor, sé que llorarás Porque no hay otro como yo que te sepa amar Te acordarás de mi amor cuando nadie te quiera Tú me extrañarás, tú me extrañarás Y si te vas a llorar, si te vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te hago falta Y si te vas a llorar, si te vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te hago falta Anoche te llamé, cuando tú me respondiste En vez de reírme sentí muy triste Porque me dijiste que ayer me quisiste, más hoy como otro hombre Tu vida re hiciste En ese instante sentí ganas de llorar No sé si lo notaste, tu voz empezó a cambiar Hablaste, preferí callar Porque sabía que si hablaba, no podía aguantar Yo sé que con él no te irá bien Aquí no pienses nunca volver Yo sé que con él no te irá bien Pero aquí no pienses nunca volver Y sé que vas a llorar, sé que vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te hago falta Y sé que vas a llorar, sé que vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te hago falta Y por ti yo daba toda mi vida Destruíte lo bonito que había Pero sé que te vas a sentir mal cuando ya no esté Sé que vas a llorar Por recordar a todo lo que hice Las cosas lindas que te hacían felices Yo sé que quiere volver, pero no se va a poder Porque tarde va a ser, baby Yo sé que con él no te irá bien Aquí no pienses nunca volver Yo sé que con él no te irá bien Pero aquí no pienses nunca volver Sé que vas a llorar, sé que vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te hago falta Y sé que vas a llorar, sé que vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te hago falta Perdón si no te valora porque yo no sabía Que eres mi vida y que si tú no estás la perdería Te vuelve que vivo sumergido en la melancolía Y hoy me arrepiento de todo lo que pasó He sido un tonto, te hice daño, te causé una herida Y hoy que te fuiste hace mis días no existe alegría Y hoy quiero decirte que te extraño, te amo todavía Pues te vengo a pedir mil veces perdón Perdóname de amor Yo no soy nada sin tu amor Perdóname de amor Regresa pronto por favor Perdóname de amor Yo no soy nada sin tu amor Perdóname de amor Regresa pronto por favor Yo no soy nada sin tu amor Yo no soy un tonto, me porté mal y te hice llorar Soy un ser humano y cometo errores, tengo una oportunidad Y si no me arrepientas, mi corazón ya no supiera Y te prometo que si vuelves me daré diferente Yo quiero la situación, solo mi corazón Perdóname por favor Que no se muere el amor Yo no soy un tonto, me quiero decirte lastimado No me supervaloró Que me quiera decirte y no puede dar Perdóname de amor Yo no soy nada sin tu amor Perdóname de amor Regresa pronto por favor Perdóname de amor Yo no soy nada sin tu amor Perdóname de amor Regresa pronto por favor Perdóname de amor Perdóname de amor Yo no soy nada sin tu amor Y tu llanto me llore Me parte la organización Y eres tú el amor de mi vida Y de pronto sana esta herida Tiene la está en mi corazón Entiende que yo quiero decirte al amor Perdóname mi amor, yo no sé nada si tu amor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Perdóname mi amor, yo no sé nada si tu amor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Díganme, te vengues otra sin bajar con un marquillito Pero tanto que no estés aquí, que por no saber amarte te perdí Y yo, que tonto soy, porque te amo tanto, tanto y no superarte ese amor Y yo, quiero volver a amarte, déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte, déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Yo, 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 yo Yé, yé Me decido a carrete, yo no sería volver a amarte Ponerte aquí y abrazarte otra vez Si ahora mismo estuvieras aquí, viéndome como sufro por ti Yo no vivo sin tu amor, por ese grito que yo Quiero volver a amarte, dejame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte, dejame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Ser sincero y te digo ya no vivo sin tu amor Yo me asoqué el corazón, no largo de dolor sin tu amor Y el calor que conozcabas cuando me amabas Cuando te estaba Tonto, loco, lo hablo solo Me imagino que es casi no es verdad Quiero volver a amarte, déjame abrazarte, te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte, déjame abrazarte, te pido perdón por lastimar tu corazón Oh, 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 oh Por encima de mi vida yo te quise Sabes niña, cuánto te amé Y si alguna vez, un día te quise Cuanto me arrepiento, vete lejos donde no te vuelva a ver jamás Si alguna vez, yo te quise, ya se me olvidó No me llames por favor, si alguna vez Yo te quise, ya se me olvidó No me llames por favor Eres como un tatuaje, mi ser que no quisiera llevar Pedazo de piel que debería arrancar Perdáselo el corazón, se puede desangrar En el estación que no te llamen, yo te voy a odiar Por siempre, por más que llores y pidas perdón Lo único que siento por ti es rencor Desilusión y decepción, fuiste mi maldición Si alguna vez, yo te quise, ya se me olvidó No me llames por favor Si alguna vez, yo te quise, ya se me olvidó No me llames por favor ¿Quién lo diría, después de quererte tanto? Hoy siento tanto rinco por ti, tanto resentimiento ¿Pa' qué llorar, suplicar? Si no te puedo, perdón Lo hecho, lo hecho está No hay marcha atrás De nada vale que me llames Entiende que así mismo como mucho yo te amé También soy un hombre con orgullo y amor propio Busca a tu idiota que te aguante Pues ya yo no te soporto Y si me ves por la calle, ahora te saludo Cuéntale a tus amigas que lo nuestro ya es pasado Que no quiero que nadie me esté preguntando Que si contigo ando, de qué me están hablando Si alguna vez, yo te quise, ya se me olvidó No me llames por favor Si alguna vez, yo te quise, ya se me olvidó No me llames por favor ¡Fazte! Yo me estaba deseando, a punto de morir Tú me suministraste, un ados y letal De desilusión, del veneno, mi corazón Mataste sin cariño, con tu traición Y solo hay decepción De tu captura, mentira, todo lo que ayer me decías Dudaste que me querías, pero fue lo más en tu vida Porque fue una mentira, todo lo que ayer me decías Dudaste que me querías, pero fue lo más en tu vida No me cansé de darte todo mi amor Y que tú lastimes mi corazón Eres tú la mentira, pura ilusión No te vuelvo a decir que te quiero No te sugeras que estoy muriendo Que mi corazón me está molestando Porque como duele, como duele Que tú no me quisiste Porque fue una mentira Todo lo que ayer me decías Dudaste que me querías, pero fue lo más en tu vida Porque fue una mentira, todo lo que ayer me decías Dudaste que me querías, pero fue lo más en tu vida Y ojalá que no te pase lo que me hiciste a mí Me hiciste sufrir Y ojalá que no te pase lo que me hiciste a mí Te fuiste Amor Amor Tú sabes por todo el corazón Cuando eres víctima de la razón No te hará más que la resignación Te buscaré otra relación Que no Me engañe como me engañaste Tú Que no me traté como lo hiciste Tú Porque fue pura mentira Todo lo que ayer me decías Dudaste que me querías, pero fue lo más en tu vida Porque fue pura mentira Todo lo que ayer me decías Yo te amo Y tus besos De alegría Tú me hiciste suspirar Que tu amor haya sido mentira Con tus besos Me hiciste Creer Que me amabas Y que me querías Ahora sería que todo esto pueda ver Que me amabas Y que me querías Cuánto desearía que todo esto pueda ver Cuántas mentiras me hiciste Creer Que me querías creer que me querías Que me amabas, que me querías, cuando decía que todo esto fuera verdad Tu deseas que me querías, pero todo esto fue una falsa No puedo creer que tu me engañaras, yo te amaba, yo te quería Pero solo fui un pasatiempo en tu vida Si yo te amo, es mi vida, porque me hiciste creer Que me amabas, que me querías, cuando decía que todo esto fuera verdad Que me amabas, y que me querías, cuando decía que todo esto fuera verdad No puedo creer que tu me engañaras, mientras decía que todo esto fuera yo No puedo creer que tu me engañaras之que, cuando decía que todo esto fuera verdad Yo mientras hablaba, que todo esto fuera verdad Que yo soy muy grande, yo compro con todo esto gebe Ya no será igual Y cómo duele el amor cuando no estás aquí Cómo duele el amor que no vivo sin ti Cómo duele el amor cuando no estás aquí Cómo duele el amor que no vivo sin ti Hoy no vivo sin ti amor Y cómo duele el amor cuando no estás aquí Cómo duele el amor que no vivo sin ti Cómo duele el amor cuando no estás aquí Cómo duele el amor que no vivo sin ti Hoy no vivo sin ti amor Cómo duele el amor cuando no estás aquí Cómo duele el amor que no vivo sin ti Cómo duele el amor cuando no estás aquí Cómo duele el amor que no vivo sin ti Hoy no vivo sin ti amor No, 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 no I, no, no, no Quería decirte que te amo tanto y no soy nada No estás, no estás, quiero ir a la vida por tenerte aquí un segundo más Y no te supe a mí, la vida no será igual Si tú no eres Escucha, eres árbol y no Te manda porque somos seres humanos ¿Crees que no soy aquel hombre perfecto que te querías para ti? ¿Crees que no soy aquel hombre perfecto que te querías para ti? ¿Crees que no soy aquel hombre perfecto que te querías para ti? ¿Crees que no soy aquel hombre perfecto que te querías para ti? ¿Crees que no soy aquel hombre perfecto que te querías para ti? ¿Crees que no soy aquel hombre perfecto que te querías para ti? ¿Crees que no soy aquel hombre perfecto que te querías para ti? ¿Crees que no soy aquel hombre perfecto que te querías para ti? ¿Crees que no soy aquel hombre perfecto que te querías para ti? ¿Crees que no soy aquel hombre perfecto que te querías para ti? ¿Crees que no soy aquel hombre perfecto que te querías para ti? ¿Crees que no soy aquel hombre perfecto que te querías para ti? ¿Crees que no soy aquel hombre perfecto que te querías para ti? ¿Crees que no soy aquel hombre perfecto? distante de tu compañía, es que eres tú la razón de mi vida, por ti la quiero vivir día a día, es que tú me llenas de bellos momentos, siento que cada día más te estoy queriendo, discúlpame si yo sigo aquí insistiendo, tengo que decirte todo lo que siento, quiero intrigarte mi amor, lo que quiero es cuidarte y hacerte muy feliz lo quiero intrigarte mi amor, lo que quiero es cuidarte y hacerte muy feliz y desde hace tiempo yo me estoy muriendo por tu amor, no eres mi vida desde que te vi y desde hace tiempo yo me estoy muriendo por tu amor, no eres mi vida desde que te vi desde siempre tú has sido mi amiga y yo tu amigo, yo tu amigo, no sé cuando cambio mi cariño hacia ti en las noches al acostarme termino soñando contigo, soñando contigo y me siento el hombre más feliz yo quiero intrigarte mi amor, lo que quiero es cuidarte y hacerte muy feliz no quiero intrigarte mi amor, lo que quiero es cuidarte y hacerte muy fuerte que te crees hay falta como quieren que yo explique lo que estoy sintiendo por ti si desde que tú te fuiste nada siento yo sin ti como puedo ser un ave y levantar el vuelo si te llevaste mi cielo, la luna y el sol buscaré en todos mis sueños solo tu regreso y derramaré mis lágrimas de amor al mar y por ti voy a recorrer el mundo solo por un beso y hasta que tú no regreses te voy a cantar te buscaré en el fin del universo te abrazaré recetaré yo tus sueños te abrazaré llenaré el alma en un beso te buscaré te abrazaré te abrazaré te abrazaré yo te amaré 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 no me enamoré cuantas veces he llorado me dejaste solito y abandonado pero no pienso que todo acabó te buscaré hasta un momento porque usted se llevó mi vida no me quiso hablar soy yo como sonores de herida en mi corazón si la vida con tu gran amor a mi me premia así te amaré a cada segundo con el corazón por ti voy a ponerle tu nombre a la primavera y el 14 regalarte mi mejor canción te buscaré en el fin del universo te abrazaré recetaré yo tus sueños te abrazaré te daré el alma en un beso te buscaré te abrazaré te abrazaré yo te amaré yo te amaré comenzaré por Ecuador porque es el centro de mi amor si no estás voy a Argentina allí te conocí mi vida después voy a México para entregarte el corazón si quieres voy a Perú pa' que me cocines tú si voy a Panamá siempre te voy a amar te lo dice a tú junto con Luis la melodía yo fue a ti te lo dice a tú me dices que ya no crees en el amor porque alguien a tu corazón daño causó no puedes volar porque están rotas tus olas yo quiero levantarte tus heridas curarlas en tus amaneceres ya no sale el sol las noches son eternas pero aquí estoy yo déjame ayudarte a volver a empezar la mina de mi mano te voy a soltar si me dices que sí me dices que sí si me dices que sí me dices que sí si me dices que sí si me dices tú si me dices que sí te voy a besar si me dices que sí si me dices tú Si me dices que sí, cuando vi a la arena desde el cielo, por el agua de mar, aunque parezca incierto en lo que siento, retrocedería el tiempo para repetirme el gusto que es de estar contigo a cada momento. Si me dices que sí, caería la vida por ti, porque yo al día lo deseo, para que sea feliz, si me dices que sí, volvería a mí, me dice que valdría la pena porque naciste para mí, así que dime que sí, por favor no quédese a mí, me decido de ti, es que no sé qué decir, no puedo descubrir lo que siento por ti, así como le pasa a ti, también me gusta a mí, no me voy a rendir, no voy a decirte, es que no quiero tanto ni que no me haga sufrir, así que dime que sí, pero el amor te cubre, quiero que esté en su mano. Si me dices que sí, me dices que sí, déjame la pena, si me dices que sí. Si me dices que sí Si me dices que sí Dúdate de adentro si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Cada día que parece que tú no estás conmigo Mi mente no descansa pensando en tu cara Y soñando y esperando y no dormido Pidiéndole al Señor que me dejo estar contigo Cuando te miro, se acelera mi latido Parezco perdido, ya me haces el sentido Dos y siete noches, con tu quieto y dormido Mi mente no va dormido, mi mente no es lo mismo Si me dices así, mi vida te lo creo Si me dices así, me dejo el mundo te lo creo Si me dices así, si me dices así Si me dices así, me dejo el mundo te lo creo Si haces así, es el original Nada más que lo baste Si me dices así, me dejo el mundo te lo creo Y gracias por darme de tu amor Por darme de tu amor Gracias a ti Aprendí a amar sin medidas Cambié los errores que tenía Hoy, solo por ti mi amor Con ti mi amor Si haces así, hoy soy el hombre más feliz Solo por ti quiero vivir Y entregarte mi amor Con arte de plazos Si haces así, hoy soy el hombre más feliz Solo por ti quiero vivir Y entregarte mi amor Y entregarte mi amor Con arte de pasión De ti yo quiero que el mundo lo sepa Eres la reina de mi existencia Cuando el mundo lo trae primavera Donde solo existía el tinieblan Y al mundo quisiera gritarnos Y que todos puedan escuchar lo que yo te amo Quiero estar con ti Toda la vida Toda mi vida Hasta la vida Hasta la vida Hasta la vida Hasta la vida No me dejes Y al mundo lo trae primavera 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 Y entregarte mi amor Del arte de pasión Gracias a ti Que soy el hombre más feliz Solo por ti quiero vivir Y entregarte mi amor Del arte de pasión Ya no está conmigo la luz de mis ojos Y ahora me siento tan solo Por eso en el silencio sufro y lloro Y cuando lloro en solo un minuto te dicen que quiero Y duele para siempre Si la persona amada ya no te quiere En solo un minuto te enamoraste Y duele para siempre solo recordar Aquella persona a la que siempre amaste Pero ya su cuerpo navega a otro mar En tan solo un minuto te dicen que quiero Y duele para siempre no te quiero más En una relación que lo entregaste todo Y la persona amada a ti te paga mal A ti te paga mal Oh, 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 oh Huesos que te desgarda la piel Por el desamor Y el desprecio de ese ser Que tanto amaste Y te arrebatas un querer Sientes que mueres pero no te Aceptan donde Dios Es como el infierno, demonios A tu alrededor Que te susurran al oído Cosas malas, cosas tristes Empeorando el dolor No sabes por qué la vida Es tan injusta contigo Porque te jugó esa mala Broma el destino Si tú lo diste es todo Y te entregaste sin pudor Porque te traicionaron Y me abrieron con tu amor Hasta solo un minuto Por enamorarse Y duele para siempre Solo recordar Aquella persona a la que siempre amaste Pero ya su cuerpo Navega otro mar Y tan solo un minuto Te dicen te quiero Y duele para siempre No te quiero más En una relación Que lo entregaste todo Y una persona amada A ti te paga más A ti te paga más A ti te paga más ¿Por qué se fue llevándose mi alegría? Sin importarle que al hacerlo yo sufría Me dejó solo en medio de mi agonía Sabiendo ella que sin su amor me moría En un segundo yo le di mi corazón Y puse en ella mi confianza pero me falló Por eso es que en las noches lloro tanto Me abandono a pesar que me amaba Hasta solo no Un minuto para enamorarse Y duele para siempre solo recordar Aquella persona a la que siempre amaste Pero ya su cuerpo navega otro mar En tan solo un minuto te dicen te quiero Y duele para siempre no te quiero más En una relación que lo entregaste todo Y la persona para ti te paga mal A ti te paga mal Uh, uh, oh, Panama Music Te lo dice A2, con la ayuda Yo faste